Te damos las gracias porque nos permites congregarnos. Señor, has regalado paz a esta nación, has regalado paz a este pueblo, a este municipio y nosotros aprovechamos esa paz y tranquilidad para reunirnos en este santuario que tú nos has permitido para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Señor, es por tu amor y por tu misericordia. Hoy reconocemos que hay muchos que anhelan, Señor, un espacio en esta casa. Pero, Señor, a ti te ha placido darnos esa oportunidad a nosotros. Padre, gracias. Ahora te suplicamos, Señor, que nos hables a nuestras vidas, que por medio de tu palabra, Señor, puedas confrontarnos, exhortarnos, que por medio de tu palabra también, Señor, puedas consolarnos. Te lo rogamos, oh Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas en esta mañana. En lo personal, Señor, reconozco que como hombre soy inútil e incapaz de poder hacer algo bueno para ti. Más mi Dios, si tu Espíritu Santo inspira la palabra, si me tomas, Señor, como instrumento en tus manos, podré compartir esta palabra que tú has puesto en mi mente y corazón. Te lo rogamos, Señor, háblanos, que tu pueblo oye. Y toda honra y toda gloria sea para ti, oh Jesús, Señor y Salvador nuestro. Y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Dice el pasaje que hemos leído que recibió Jeremías una palabra de parte de Dios y le dijo, te voy a hablar de una forma diferente, así es de que ahora levántate y vete a la casa del alfarero. Y Jeremías era igual que nosotros, obedientes. Amén. Se levantó y se fue a la casa del alfarero. No, porque algunos dicen, no, si me va a hablar, que me hable aquí. Amén. Pero él no, él se levantó y se fue a la casa del alfarero. Y le quiso el Señor hacer una ilustración. Dice que cuando Jeremías llegó a la casa, vio que el alfarero estaba trabajando en una vasija. Pero que esta se echó a perder. Y vino el alfarero, dice, y con su diestra que tiene, con su habilidad, tomó nuevamente el barro y comenzó a formar una nueva vasija conforme a él le pareciera. Y lo usó como una ilustración y le dijo, dile a Israel, dile a sitio del niño, dile al tabernáculo bíblico bautista, sitio del niño, que acaso no puedo hacer yo lo mismo que este alfarero, que así como él ha tomado el barro y ha formado una vasija, según a él le ha parecido, acaso no puedo hacer yo lo mismo con vosotros o con nosotros, acaso no puedo formar de ustedes la vasija que yo quiero hacer y como yo me la haya imaginado, dice el Señor. Ahora la pregunta es, y usted se siente una vasija de Dios. La pregunta es, y usted se siente que es barro forjable en las manos de Dios, porque hay barro que ya no es forjable. Usted agarra un ladrillo y ya no se puede darle otra forma, ya se coció, ya no puede cambiar de forma. Pero mientras está húmedo, mientras está, como decimos nosotros, el lodo, entonces puede tomar forma. Se le puede dar la forma que el que está trabajando puede, quiere darle. Por eso le pregunto esta mañana, y usted se siente barro en las manos de Dios. ¿Será que Dios puede moldear en usted una vasija conforme al propósito y al diseño de Dios? ¿O será que somos inmoldeables? Y le decimos, Señor, tú ya sabes cómo soy, así es que si te gusta, así bueno, y si no, también. ¿Amén? Porque sabe que muchos tenemos tanta soberbia, no solo con nuestros semejantes, sino también para con nuestro Dios, que decimos, bueno, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga aquí, si no, pues que no me bendiga. ¿Amén? Entonces, somos barro o no somos barro en las manos de Dios. ¿Puede Él formar en nosotros una vasija conforme a Él le agrada? Esa es una respuesta entre usted y Dios, entre nosotros y Dios. Hermanos, todos tenemos en las casas vasijas de barro, bueno, ya casi no hay de barro, hay de ese material que nosotros les decimos china, pero sí es cerámica. Muy bonitas, muy adornaditas, unos con florcitas, con cintos dorados alrededor, de muchos colores. Y cuando se nos quiebra, simplemente la agarramos, ya no las pegamos como antes, hoy la agarramos, la echamos a la basura y... Compramos otro. Pero pocas veces nos detenemos a tratar de entender todo el trabajo que lleva formar esas vasijas o esas ollas o esos comales, que casi nadie usa comales. No es fácil. Mire, el que trabaja en el arte de la alfarería tiene que seleccionar el material que va a ocupar. Y hay veces el material no lo encuentra suavecito, no lo encuentra en terrones, en piedra. Y tiene que empezar a molerlo cuidadosamente. Cuando ya está aquello bien suavecito como que es harina, comienza a agregarle la cantidad de agua necesaria para que aquel polvo se vuelva masa y se vuelva forjable, se vuelva fácil de darle forma. Cuando ya le ha dado forma, la deja secar un tiempo al sol y cuando ya está seca, la introduce en el horno que previamente ha sido calentado. Cuando pasa el tiempo, no que la vasija quiere estar en el horno, sino cuando el alfarero entiende y conoce de acuerdo a su habilidad que la vasija ya está cocida, entonces la saca del horno. Y no sale ni cruda ni recocida, sale a tiempo perfecto. Hermanos, así es Dios con nosotros. Quiero decirle esta mañana que usted no escogió servirle a Dios. Él nos escogió a nosotros. En medio de todo el mundo, en medio de toda la gente, en medio de sus amigos, porque creo que han tenido amigos. Muchos de nuestros amigos ya no están, ya partieron, ya partieron a mejor vida. Muchos de nuestros compañeros con los que crecimos ya no existen. Ya fueron a rendir cuentas y lamentablemente muchos nunca conocieron de Cristo. Muchos se fueron sin Dios y sin esperanza. Pero a Dios le plació que a usted y a mí nos iba a conservar hasta este día. Él nos escogió, no nosotros los escogimos. Así como el alfarero escoge el material para su vasija, así Dios nos escogió a nosotros también. Así es de que no estamos acá porque nosotros queremos. No tengo tanto tiempo de ser cristiano porque yo he querido serlo. No, tenemos tanto tiempo de ser cristiano porque a Dios le ha placido sostenernos con su mano. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy muy sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió, ¿quién? Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió, ¿quién? Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios, Él nos elogió a nosotros. Y dice su palabra, y en esto se demuestra el amor de Dios, que no fuimos nosotros los que le amamos, sino que Él nos amó primero. Así es que usted no ande diciendo, mire, es que a mí nadie me quiere. No, Dios lo ama. A lo mejor se ha sentido defraudada por sus hijos, por su cónyuge, por sus amigos, por sus parientes, sí. Pero Dios nunca le va a defraudar. El amor de Dios nunca va a fallarle. Amén. Lo que sucede muchas veces es que no podemos entender la forma en que Dios está actuando en nuestras vidas. Pero para eso es fácil. Pidamos sabiduría. Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Porque todos tenemos anhelos, todos tenemos propósitos, pero se nos olvida. Que nosotros no estamos acá por nuestros propósitos. No, nosotros estamos acá por los propósitos de Dios. Y antes que se cumplan sus propósitos, nuestros propósitos, primero deben de cumplirse los propósitos de Dios para usted y para mí. Amén. Dios nos eligió con un propósito. Yo no sé, y esto ya lo he hablado antes. ¿Usted ya se ha preguntado para qué está en esta tierra? ¿Usted ya se ha preguntado por qué aún retenemos un aliento de vida? ¿Por qué el Señor no nos manda a llamar a su presencia? ¿Por qué el Señor, bueno, si ya le conocimos, Señor, ya mi alma está salva porque está en ti? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no he muerto aún? ¿Por qué todavía respiro? ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? Muchas veces no hemos querido preguntarle. Y aquellos que a lo mejor quizás sí ya hemos recibido la respuesta de Dios, decimos, no, no creo que sea conmigo. Amén. Porque pocos queremos o quieren compromisos con Dios. No muchos queremos los compromisos con Dios. No, está bien que me dé, está bien que reciba, sí, pero yo dar a ella no le gusta. Pero estamos acá, hermanos, por un propósito. Que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios nos eligió, Dios te eligió a ti para hacer de ti un vaso, una vasija para honra y gloria de su nombre. El Señor nos llamó, te llamó para bendecirte. El Señor te llamó para llevarte de victoria en victoria. Y sí te llamó para que heredes la vida eterna. Pero aparte de todo eso, Dios te llamó con un propósito especial. Y la Biblia es bien clara. Nos llamó para hacer luz en las tinieblas. Nos llamó para hacer sal en esta tierra. Nos llamó para anunciar su palabra. Nos llamó para enseñar libertad a los cautivos. Para llevar palabra de esperanza a los oprimidos. Para eso nos llamó el Señor. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿qué estamos haciendo nosotros para Dios? Porque muchas veces si no estamos haciendo nada, es como aquella vasija que no ha estado completamente formada o que aún no ha entrado al horno y no sirve para nada. Porque la vasija después de que el alfarero la forma, la pone a secar, pero todavía no está lista para usarse. Si usted le echa agua a esa vasija, se vuelve a aguadear toda. Porque es necesario que esa vasija, después que ha sido formada y que se ha secado, es necesario que se veta al horno. A donde el calor calienta de tal manera los elementos que se llegan casi al punto de licuarse y se forma uno solo fuerte y consistente. Entonces, cuando aquella vasija sale del horno, sí ya está lista para ser utilizada. Y va a pasar en el horno el tiempo correcto porque si se saca antes, no está completa, sale quebradiza. Usted la saca a un medio toque y se quebró, se quedó con la oreja en la mano. A alguien le ha pasado. Le faltaba tiempo en el horno. Si la dejan mucho tiempo, mire, se deforma y no sirve tampoco para nada. Pasa ahí el tiempo correcto. Nosotros, hermanos, muchas veces nos salimos del horno que Dios prepara para nosotros. Y no lo prepara para lastimarnos, aunque muchas veces creemos que estamos siendo lastimados. No, el horno de Dios es para forjarnos. Para que allí podamos forjarnos y poder ser instrumentos de buena utilidad para nuestro Dios. Y por eso el título, no vamos a salir de allí ni crudos ni recocidos. No se aflija. ¿Cuál es el horno? Son las dificultades y son los problemas que vienen a nuestra vida para que a través de ellas nosotros conozcamos cómo es Dios. Cómo debemos relacionarnos con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Y qué nosotros podemos pedir de Dios? Pero nos gusta la parte en que podemos pedir de Dios. Pero que Él pide de nosotros casi no nos gusta. Porque como dije, no hay compromiso, no queremos compromisos para con Dios. Hermanos, habemos muchos cristianos que vamos y empezamos con fuerza. Pero cuando vienen las dificultades, nos volvemos flutuantes. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene todo tipo de dificultades a nuestra vida, retrocedemos. Y es precisamente en las dificultades a donde nuestra fe empieza a crecer. Es precisamente en las aflicciones a donde nosotros empezamos a depender de Dios y no de los hombres. Porque cuando estábamos en el mundo, nosotros dependíamos de los hombres. Teníamos un problema. Vamos a buscar quién nos puede echar la mano. Vamos a ver quién nos puede ayudar. Teníamos un problema legal. Salíamos corriendo donde el abogado tal que es buenísimo. Para allá salíamos corriendo. Teníamos enfermedades. Buscábamos a los mejores médicos que podíamos pagar de acuerdo a nuestro alcance económico. O íbamos al seguro o al inseguro, dice nuestro pastor. O a la clínica donde sea, a buscar solución a nuestros problemas. Otro tipo de dificultades al amigo, al pariente, al compadre, a cualquier otro. Pero no era Dios parte de nuestra vida. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, esa vieja manera de pensar debe de cambiar. Porque entonces nuestro ayudador, nuestro socorro oportuno, ya no es el amigo, ya no es el pariente. Nuestro socorro, dice la palabra. Entonces viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aprender a depender de Dios, aprender a tener la paciencia para esperar el momento en que Dios se levanta por nosotros, no es fácil. Y ahí es donde muchos retrocedemos. Y ahí es donde muchos decimos, tiramos la toalla. Ahí es donde nosotros nos cansamos porque nos faltan fuerzas para seguir. Y decimos, no, yo creo que estoy pidiendo mal. Yo creo que esto que estoy pidiendo el Señor no me lo va a conceder. No, yo pienso de que cometí un error el tiempo que decidí seguir a Cristo. No, yo creo de que mi vocación no es esta. Y comenzamos a tratar de retroceder, ¿sabe? Si se sale del horno, nunca va a ser una vasija forjada que Dios pueda utilizar como instrumento en sus manos. Como cristianos debemos de saber que no hemos sido llamados a vivir sonrientes toda la vida. La sonrisa es después de la batalla, pero en medio de la batalla hay que hacer cara dura, hermanos. No hay que rendirse, hay que seguir adelante. Hay que creer que fuimos llamados para heredar bendición. Hay que creer que hemos sido llamados para ir de victoria en victoria. Pero si hay victoria es porque antes de la victoria es necesario librar una batalla. Para celebrar victoria no se trata de que usted llegue a celebrar la victoria de otros, no. Usted pelee su propia batalla. Luche usted con sus propias fuerzas y con las de Dios sus propias batallas. Venza sus enemigos internos. Porque muchas veces queremos vencer los enemigos externos sin poder vencer los que llevamos dentro. Aprendamos, hermanos, a dejarnos forjar por nuestro Dios. Hermanos, en el horno aprendemos a dónde está nuestro lugar y a dónde está el lugar de Dios. Porque muchos somos buenos para exigirle a Dios. Oiga, nosotros somos hijos de Dios por amor y misericordia. No podemos exigirle. Lo que nosotros recibimos, lo que nosotros recibimos de Dios es por su misericordia. Yo siempre le he dicho, ¿quiere usted un favor de Dios? Recuerde aquellos que seguían a Cristo en su ministerio terrenal pidiendo un milagro de sanidad para sus enfermedades. ¿Sabe qué decían? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Amén? ¿No era esa la frase con la que acercaban o atraían la atención de Jesús? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le gritaban. Algunos los callaban. Se burlaban. Oye, cállate. No interfiera. Ellos seguían con más fuerza gritando. Y nosotros muchas veces cuando dicen, ¿vos estás loco? No, quizás sí tienes razón, estoy loco. Yo pidiéndole a Dios y Dios ni me oye quizás. Que nadie le robe su fe. Que nadie le quite el impulso de seguir esperando. Aunque le digan, oye, ¿y cuánto tiempo llegas clamando? ¿Llevas clamando? No, ya llevo tres años. No, todavía seguía esperando. Dígale, sí sigo esperando porque yo sé que mi Dios en su tiempo se va a levantar por mí. Anímese. No, se espere. Dios no es sordo. Pero, ¿sabe? El título ni crudo ni recocido. Si Dios te ha puesto en el horno. Si Dios nos ha metido al horno para forjarnos. Tenga la plena certeza que no vamos a pasar más tiempo en el horno del que nosotros podemos soportar. Dios es sabio. Dios sabe hasta dónde resistimos y a dónde no resistimos. Y Él no pondrá carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Dios es un Dios de amor. Dios no es como el capataz allá en las fincas. Dios no es como el capataz en los lugares de construcción. A donde al auxiliar lo obligan a trabajar más de lo que da. A llevar cargas más de lo que puede. Hacete hombre. Sos hombre. Mira que lleva cinco bolsas. Ponete tres bolsas por lo menos. Y el hombre apenas puede con una. Dios no es así. Dios sabe cuáles son las cargas que podemos llevar. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no hemos aprendido a caminar con la confianza en Dios. Pero cuando usted aprenda. Cuando nosotros aprendamos a caminar creyendo en que todo lo que está pasando. Dios está obrando. Señor no importa hasta dónde tenga que ir. Y hasta dónde tenga que bajar. Si tú vas conmigo. Yo voy a donde tú digas que vaya. Porque si Dios va con usted. ¿Qué más quiere? Si Dios está al lado nuestro. ¿Qué más queremos? Él puede suplir todo lo que a nosotros nos pueda hacer falta. Más allá de lo que el hombre pueda ofrecer. Dios no tiene límites. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Estoy pasando momentos de enfermedades. Y usted. Si el médico ha dicho tal cosa. No importa lo que el médico dice. Mire. Los que ya pasaron por esto. Dicen esto y lo otro. Si saben lo que ellos digan. Mire. De acuerdo a lo que le pasó a fulano. A mí me va a pasar lo mismo. Eso fue a él. A usted es otra cosa. Usted tiene una cuenta con Dios. Amén. Usted tiene una cuenta con Dios. Su padre espiritual se llama Cristo Jesús. Y él es todopoderoso. Pero que tanto creemos. ¿Por qué nos abrigimos? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué muchas veces perdemos la fe? ¿Por qué muchas veces con lo que oímos? Con lo que vemos. Empezamos a dudar. Oiga. No dude del poder de Dios. Yo le pregunto. No para que responda. Amén. Le pregunto. Usted es hijo de Dios. No dude. De que Dios es el mejor padre. Que pueda existir. Si los padres terrenales. Dice la palabra. Somos mal. Siendo malos. Queremos dar buenas cosas. A nuestros hijos. Cuanto más. Nuestro padre celestial. No dará aquellas cosas. Que nosotros pedimos. Pero aprendamos a confiar. Ya no a la manera del mundo. Ya no a la manera tradicional. Si somos hijos de Dios. Empecemos a caminar. Y creer que todo lo que está pasando. Aunque nosotros lo vemos malo. Es necesario en nuestras vidas. Para ser forjado. Como una buena vasija. Para instrumento de Dios. Amén. Eso necesitamos nosotros. Como hijos de Dios. Mire que dice Santiago. Capítulo 1. Versículo 2 al 4. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba. De vuestra fe. Produce paciencia. Más tenga la paciencia. Su obra completa. Para que seáis perfectos. Y cabale. Si que os falte. Cosa alguna. En otras palabras. Cuando estemos abrigidos. Cuando estemos pasando. Dificultades. En lugar de quejarnos. Con Dios. En lugar de decirle. Ay hermano. Si usted supiera. Por dónde estoy pasando. Si usted supiera. Lo que estoy viviendo. No se queje con el hermano. Quiere quejarse. Hágalo con Dios. ¿Sabe el hermano? Lo único que vamos a hacer. Ay pobrecito el hermano. ¿Sabe que Dios puede obrar. Un milagro en usted. Cuando nos quejamos con Dios. Cuando nos acercamos a Dios. Las cosas cambian. En nuestra vida. Dice. Tened por sumo gozo. En otras palabras. Sí. Digámosle Señor. Estoy pasando esto. Pero no le diga Señor. No le reclame a Dios. No le diga Señor. ¿Por qué me pasa esto? Si soy tu siervo. Si soy tu hijo. Si en verdad. Tú me has salvado. Me has perdonado. ¿Por qué estoy pasando. Esta situación? Porque lamentablemente. Muchos así nos acercamos a Dios. No dice. Tened por sumo gozo. Cuando pasemos. Por diferentes problemas. Hermano. Dios va a probar nuestra fe. Y sabe. De cada problema. En que nosotros salimos victoriosos. Aprendemos más de Dios. Y aprendemos a confiar más en Él. Conocemos más de su amor. Y de su misericordia. Así es que no retrocedamos. Hermanos. La vasija se adorna. Después de que ha salido. Del horno. Usted ve. Esas vasijas. Esos vasos. Platos. Cacerola. Lo que tenga. De porcelana. O de cerámica. O de barro. Que casi no se ven. Bien barnizadito. Bien bonito. ¿Sabe que todos esos adornos. Se los hacen a la vasija. Después que sale del horno. No antes. No. Después. Después que sale. Los que comienzan a pintarlo. Y que le hacen un dibujito por aquí. Un conejito por allá. Y todo eso. Sí. Después. Después que usted y yo. Salgamos del horno. En el que Dios nos ha puesto. Después van a ver. Van a venir. Las bendiciones. En su vida. Antes. No las vamos a poder dominar. Aprendamos esa reflexión hermanos. Mire. Abraham. Dice la Biblia. Que fue un hombre. Rico. En ganado. En oro. Y en plata. Y en todo. Tanto así. Que tenía prácticamente. Casi un ejército. A su servicio. Pero. ¿Cuándo fue que Abraham. Alcanzó las bendiciones prometidas? Vaya conmigo. Génesis. Capítulo 12. Versículo de 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra. De tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Bendeciré. Perdón. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Esa era la orden. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Mira el versículo 4. Y se fue Abraham. Como Jehová le había dicho. Amén. Y se fue Abraham. Como Jehová le había dicho. Aquellos que están acostumbrados. En su familia. En su parentela. Y que ahí tienen todo. Que entre todos se ayuda. Se les hace difícil salir de ahí. Y ir a donde nadie me conoce. Y no sé cómo me va a ir allá. Aquí ya tengo mi vida formada. Es fácil nosotros. Ay Abraham se fue. No. No fue fácil. Hubo un precio que pagar. Pero cuando alcanzó la bendición. Cuando Abraham había obedecido. La palabra de Dios. Nosotros no queremos obedecer. Pero si queremos la bendición. Dice la palabra. Y no dejando de congregarse. No dejes de congregarte. Como muchos. Lo están teniendo por costumbre. Pero eso no es conmigo. Eso es con otros. Amén. Pero queremos la bendición. Pero no queremos escuchar. Dice la palabra. Y sucederá. Que vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Cuando oyeres mi palabra. Y la pusieras en práctica. Sí. Pero tampoco queremos oírla. Y no queremos practicar. La palabra de Dios. Pero si queremos las bendiciones. La vasija se adorna. Después que sale del horno. Si nosotros queremos alcanzar todas las promesas que Dios tiene. Primero debemos someternos a un proceso de obediencia a nuestro Dios. Debemos someternos a un proceso a donde nuestra mente debe de ser renovada. A donde nuestro yo debe de quedar abajo. Y Cristo debe de crecer en nuestras vidas. De lo contrario hermanos. Vamos a estar como dice nuestro pastor. Comiendo frijoles y arroz. No nos van a faltar dice. Porque Dios en su misericordia. Nos va a dar comida. Pero dice la carne y lo demás. Va a tener que esperar. Porque no queremos obedecer a nuestro Dios. Cuando estemos en el horno. Demos gracias a Dios. Porque para algo grande. Dios nos está preparando. Mire. Dice. Dios le dijo también. A Josué. Nunca sea parte de tu boca. Este libro de la ley. Sino que en él medita de día y de noche. Para poner en práctica y guardar todo lo que en él está escrito. Porque hasta entonces harás prosperar tu camino. Y nosotros queremos un camino próspero. Queremos que todo en nuestra vida sea bendecido. Pero pocos. Quizás. Tenemos la. La. Cultura. O la educación. O el hábito. De leer. La palabra de Dios. Y yo digo. Y si no leemos. ¿Cómo vamos a meditar? Meditamos en otras cosas. En lo que vemos en la televisión. Lo que podemos leer en los diarios. Pero la palabra no la queremos leer. Y no la queremos meditar en ella. Sin embargo. Fue una condicionante. A la que le puso a Josué. Nunca sea parte de tu boca. Este libro de la ley. Es para nosotros también. Queremos alcanzar las bendiciones de Dios. Obedezcamos la palabra. Obedezcamos lo que él dice. Porque muchos no queremos oír la voz. No queremos cumplir su palabra. Y entonces. ¿Cómo alcanzaremos las bendiciones que Dios tiene? Muchas veces hermano. Hemos creído que nosotros podemos ser cristianos. Sin que Cristo esté en nuestras vidas. Y eso no es posible. Si de verdad queremos ser cristianos. Cristo debe de estar en nosotros. Y la forma en que manifestamos que Cristo está en nosotros. Es obedeciendo a la palabra que él dio a través de sus profetas. A través de su evangelio. A través de toda la revelación que él ha hecho a lo largo de la Biblia. Cristo está en nosotros. Obedezcamos a su palabra. Y él dice. Y si vosotros permanecéis en mí. Y mi palabra permanece en vosotros. Pedís. Y el Padre hará. El problema es que nosotros pedimos sin antes hacer lo que la palabra nos manda que hagamos. Hermanos. En las dificultades. Vamos a entrar en el horno. Pero no vamos a estar ahí más del tiempo que Dios sabe que aguantamos. De ahí no vamos a salir crudos. Porque crudos no servimos. Amén. Y recocidos tampoco. De ahí no vamos a salir ni crudos ni recocidos. Vamos a salir a buen punto. Forjados como buenos hijos de Dios. Dispuestos a dar las mejores batallas. Dispuestos a ser ejemplos de hijos de Dios. Que no retrocedemos por dura que sean los problemas. Que no vamos a retroceder. Aunque no veamos la luz al final del túnel como decimos. Pero al final de todo sabemos que Dios está con nosotros. ¿A dónde nos vamos a forjar? En el horno de las dificultades y de los problemas. Dice nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción. Pero nos hace un llamado a tener fe y confianza. Pero confiados. Dice. Yo he vencido al mundo. Si queremos vencer el mundo. Cristo es la respuesta para nuestras vidas. Y para concluir le pido a los jóvenes que me pongan. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. En la versión de la nueva internacional. Dice. Ustedes no han sufrido. En otras palabras. Nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos sus problemas. Todos mis problemas. Todo lo que nosotros hayamos pasado. Las enfermedades y dificultades. Todas son humanas. Ninguna es de otro planeta o como le quiera llamar. No. Todo es humano. Dice. Pero fiel es Dios. Y no permitirá que ustedes sean tentados. Más de lo que puedan aguantar. Más bien. Cuando llegue la tentación. Él les dará también una salida. A fin de que pueda resistir. No sea cobarde. No sea cobarde. Y que otros hayan retrocedido. Eso no quiere decir. Que usted también va a retroceder. Lo cantamos acá. ¿No? Si otros abandonan. Nosotros no abandonamos. He decidido. Dice. Seguir. A Cristo. Si otros se apartan. Yo no lo haré. Que eso sea verdad en nuestra vida. Nunca retroceda. Nunca renuncie. Nunca pierda la fe en nuestro Dios. Por más dura y fuerte que sea la batalla. Dios busca hombres y mujeres de valor. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo a enfrentar al adversario. Porque no van solos. No vamos solos. Vamos con el respaldo y la ayuda de Dios. Dios busca jóvenes decididos a pagar el precio por el evangelio de Cristo. Dios busca jóvenes de valor. Que no se dejen atraer por el alumbramiento del mundo. Que no se dejen atraer por lo que el mundo ofrece. Que tengan sus ojos y su mente puesta en las cosas de nuestro Señor. Hombres y mujeres y jóvenes de valor. Es lo que Dios busca. Hombres que se dejen forjar. En el horno de Dios. Hombres que cuando salen del horno. Salen tan templado. Que aún los demonios tienen miedo tocarles. Pero a dónde es en el horno. Cuando estemos ahí. Alegrémonos. Porque a otro nivel. Dios quiere movernos. Le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Y vengamos en palabras de oración. Padre. Gracias te damos Señor por recordarnos. Que tú eres el alfarero y nosotros como barro en tus manos. Y puedas forjar en nosotros la vacía que a ti bien te pareciere. Ayúdanos Señor a entendernos. Ayúdanos Señor a depositarnos en tus manos. Para que las diferentes tribulaciones, pruebas y dificultades. En lugar de alejarnos. En lugar Señor de hacernos retroceder. Al contrario. Nos ayuden a encontrarnos contigo. A depender más de ti. Tú sabes para qué nos preparas. Padre. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo nos ayude. A poder mantenernos firmes sin retroceder. Yo pregunto en esta mañana. Hay en medio nuestro alguien que aún no ha recibido a Cristo Jesús. Alguien que aún no ha hecho al Señor Jesús como su Señor. Como su Salvador. Reciba esta mañana. No deje de pasar el tiempo. Padre. Gracias te damos. Porque una vez más has hablado en estas vidas. Te ruego Dios eterno. Que aquello Señor que recibimos tu palabra. Y la ponemos en práctica. Sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca. Y el que confirme Señor. Esta palabra. En nuestra vida. Y en nuestros corazones. Gracias Señor. Te damos. Porque nos has permitido alabar. Glorificar y bendecir tu nombre. Bendice Señor. La semana laboral que iniciamos el día de mañana. Y te rogamos Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Guarda Señor al equipo de evangelismo. Desde ya Padre. Dale victoria. Para que pueda alcanzar esas almas perdidas. Y que puedan Señor regresar con bien cada uno a sus casas. Gracias Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Amén.